A ver, dice que el agua del mar tiene 24 gramos por litro de sal, ¿vale? 5 gramos por litro de cloruro de magnesio y 4 gramos por litro de sulfato de sodio. Lo puedes hacer con una regla de 3. Hola, si te dicen que son 150 mililitros, esto quiere decir que hay 24 gramos en 1000 mililitros, porque 1000 mililitros es un litro. Entonces, en 150 mililitros habrá X, ¿vale? X sería 24 por 150 partido 1000. Ya está, y así también son los otros dos. ¿Qué pasa? Esto es un litro. Entonces, como me dan estos mililitros, pongo, o también podría hacer, 24 gramos en un litro y 150 mililitros son 0,15 litros. Y te da exactamente lo mismo. ¿Cómo te gusta más? Es que es lo mismo. Un litro son 1000 mililitros. Y lo que te han dicho de que un gramo es un mililitro es que la densidad del agua es un gramo por mililitro. Es decir, un mililitro de agua pesa un gramo. Un mililitro es una gotita. Un mililitro es 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 un